Y seguimos aquí en Deporte B Central, en esta edición, y deseamos con Jorge que tenemos muchos deportes, pero además hoy viniste en este primer programa con dos sorpresas para nosotros. Sí, así es, tenemos dos invitados de lujo, porque si hay un deporte que está haciendo furor y que no detiene su crecimiento en Argentina, sin dudas ese es el Rugby Seven. Por eso estamos acá muy bien acompañados, ¿verdad Lau? Sí, porque han venido dos jugadores que formaron parte del equipo nacional de Rugby Seven, que fueron campeones el último fin de semana en Perth en Australia. Estamos con Tute y estamos con Santi, bienvenidos, ¿cómo les va? Buenas tardes, muy bien, cambiando el horario nomás, pero muy bien. Cuesta mucho el cambio de horario, ¿no Tute? Sí, ya no estamos acostumbrados con Santi, así que lo sabemos llevar. Y el calor, en eso no tuvieron problemas, Santi, porque allá en Perth hacían la misma temperatura más o menos. Hacía calor, es más, está peor acá que en Perth, pero bueno, por suerte, nada, estamos bastante acostumbrados a esto de cambio de horario, vuelos, climas, nuestros cuerpos están un poco acostumbrados a esto, así que nada, disfrutando de este momento. Vamos a poner un poco en contexto también a la gente por qué decíamos esto de que el Seven es furor. Digo, van tres etapas del circuito de Seven, fueron subcampeones en la primera y ganaron las dos segundas en lo que es algo inédito en la historia de los Pumas. ¿Cómo se vive este presente? A ver, disfrutando, tratando de disfrutar de este momento. Yo por ahí, bueno, Tute también pasamos por ese momento donde no teníamos estos resultados y estar viendo, nada, el fruto que dio el trabajo, todo el trabajo que venimos haciendo, la verdad que nos pone muy contentos, pero bueno, no hay tiempo de nada. Nosotros en dos semanas ya estamos de vuelta viajando, encima, así que no hay que ponerse a pensar en lo que pasó, así que nada, disfrutando del momento y siempre pensando en lo que viene, que bueno, ahora es Canadá, frío. Claro, te iba a decir, vienen de Perth, playita, calor, 40 grados acá por una semanita y ahora se tienen que ir a Vancouver, Los Ángeles, que están en pleno invierno. Digo, el cuerpo, la preparación, el cambio de horario también con los sucesivos vuelos. Sí, 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 son cosas que desde que estamos con el Seven nos pasan, hace yo 10 años, Tute por ahí un poquito menos, pero sí, hace mucho tiempo que venimos lidiando con este tipo de cosas, así que sabemos cómo prepararnos y cómo tratar de llegar de la mejor manera al día del torneo. Así que sí, ahora descansar estos días, ya la semana que viene, entrenando de vuelta y preparar lo que va a ser Vancouver, que está nevando. Estamos con 40 grados y en unos días vamos a estar con nieve, pero bueno. O la gripe. Ahí Jorge recién daba la estadística de lo que fue el inicio de esta temporada 2024, que comenzó con dos series precisamente en 2023, pero hay una situación de que no era tan frecuente esto, porque de hecho los Pumas, mirá, tenemos el dato que estuvieron 13 años sin poder ganar un título dentro del circuito, más allá de los números, todo ese tiempo que tuvieron que trabajar para formar parte de este plantel, de este momento tan exitoso, ¿cómo hicieron para trabajarlo y para tener esa paciencia que se requiere en el alto rendimiento para llegar a este triunfo? Bueno, creo que ahí entra el rol de nuestro entrenador, que empezó a formar procesos, si bien Santi lleva, como dijo, más años, creo que nuestro entrenador se encargó de empezar a juntar jugadores con diferentes características específicas que requiere el Seven y empezar procesos de a largo plazo, no ver el resultado ya, sino de empezar a laburarlo. Se dio que, bueno, con el primer Juego Olímpico en 2016, ya venían chicos como, bueno, Gasti Rebol, Gershul, Santi, varios, que ya venían con varios procesos de Seven, y bueno, a ese proceso nos empezamos a sumar más jugadores que con el proceso de Tokio, creo que fue donde más nos hicimos, por decir así, conocidos, que fue con la medalla de bronce, que ahí ya venía un proceso de casi 8, 9 años, 10, y bueno, y ahora creo que con todo este proceso de jugadores, de busca, de características, de entrenamientos, de todo, creo que los chicos más jóvenes se acoplaron de una manera increíble, increíble, también la cantidad de tryers, de entrenamientos, de ver jugadores, de que se acoplen a nosotros, de momentos que pasamos, y bueno, ahora creo que está dando frutos tantos procesos, tantos años, fueron 13 años, así que creo que tanto trabajo ahora está dando sus frutos, y bueno, es disfrutar el momento, pero también seguir haciendo sacrificios para seguir mejorando. Ahora, hay una pregunta que se impone y que por ahí están cansados de contestar constantemente, pero me pasó que la gente que hace las placas me dice, che, ¿por qué en el Rugby 7 Argentina está creciendo tanto y no tanto en el Rugby 15? Yo obviamente salte a decir, no, una cuestión física, como que si supiera. Si ustedes que son los protagonistas nos tienen que contar, che, en el 7 está pasando esto a diferencia del 15, ¿cuáles son las claves? Para mí, lo primero y principal es que el 7, nosotros estamos mucho tiempo juntos, por ahí no así los Pumas, los Pumas por ahí están cada uno en sus clubes y se juntan para jugar, y nosotros, nuestro club hoy en día es el 7, entonces estamos todo el tiempo y jugamos siempre los mismos, y llegan un momento que los frutos, los resultados se empiezan a ver, ¿no? Más si se banca un poco el trabajo, como venía diciendo Tute, creo que para mí eso es lo principal, y después son momentos, creo que los Pumas 15 tuvieron momentos muy buenos, después por ahí no, después sí, entonces, nada, nosotros por ahí tuvimos esos momentos malos, que por ahí, como no se veía tanto, ahora... Igual, ojo, porque el crecimiento también viene de la mano del 15, como que no son cosas separadas, pero no hay una cuestión del físico o del tipo de las formaciones fijas del juego que se haga que el 7... No, o sea, no hay nada específico que sí, no entrenan de esta manera que los otros no lo hagan, me parece que, nada, es esto que veníamos hablando, se le pudo dar una estructura, años de trabajo y mantenerlo varios años, y me parece que eso fue lo principal, sumado a que nosotros, para nosotros el 7 es nuestro club y estamos todo el tiempo juntos y la verdad que pasamos mucho tiempo juntos y se armó como ese grupo unido donde, nada, estamos todo el tiempo queriendo mejorar y, bueno, creo que eso por ahí es la principal diferencia con los Pumas, o con el 15, más que nada, que se juntan de a ratos para jugar con el seleccionado. Y soñaban con este momento, ¿no? Luego de tantos años de trabajo, de tanto proceso, de crecer, incluso también incluir a los nuevos jugadores. ¿Soñaban con este proceso y con este momento de tanto triunfo, de tanta medalla? Y yo creo que soñar lo soñábamos, pero no pensábamos que podría llegar a pasar y de esta manera. Por ahí, como nosotros siempre decimos los que somos por ahí más grandes, que vivimos de jugar muchos torneos, de irnos a jugar por la Copa de Madera, Copa de Bronce, que el sueño nuestro era, bueno, si pasamos el cuarto de oro y hoy en día estar viviendo lo que se vive, tratamos de transmitírselo al resto del equipo, que por suerte los más chicos, la verdad que se admira la humildad que manejan a la hora de entrenarse y de trabajar, que siempre quieren más. Creo que lo importante es eso y hoy en día, como dijo Santi, tampoco estamos acostumbrados a salir campeones y demás, entonces como que siempre tratamos de pasar la página y decir, bueno, tenemos que seguir entrenándonos, que si por algo estamos donde estamos, así que tenemos que seguir por el mismo camino, no tenemos que ir del rumbo, así que seguir soñando, obviamente, porque eso es lo que te lleva a cumplir las cosas que soñás, pero bueno, creo que atrás de cada sueño hay mucho laburo y esa es la clave de todo este proceso. Además, cambia también la mentalidad, no solo para Argentina, sino también para los rivales, porque yo me acuerdo de los viejos Seven de acá de Mar del Plata, Copa de Plata, etc. Ahora me imagino que vienen las potencias del Seven, dicen, en frente están los Pumas, te cambia también, te juegan diferente, te tenés que plantar diferente, ¿lo sienten eso en los últimos Sevens? Sí, sí, ni hablar, ni hablar que pasamos a ser ese equipo donde todos le quieren jugar y todos también buscan mostrarse y ganarnos, entonces sabemos que somos como ese equipo a vencer, pero bueno, tratamos de no llenarnos la cabeza con eso, pensar en lo nuestro, seguir trabajando, tratar de atraerse de esas cosas, o de que estamos primero, o de que venimos ganando medallas y meter el foco en lo nuestro. Por suerte, tenemos muchas cosas también por mejorar, se ve que estamos jugando bien, pero realmente hay muchas cosas para mejorar, así que, nada, seguir trabajando, y bueno, el desafío ahora es tratar de mantenerse ahí arriba. Y este es un año bastante particular, porque no solo están primeros en lo que es el ranking, luego de las tres etapas que ya se disputaron en esta temporada, sino que además están los Juegos Olímpicos, y luego de lo que fue la actuación de ustedes en Tokio 2020, ya aquella persona que no es tan fanática del olimpismo, pero que dice, ah, pará, porque los Pumas ganaron una medalla, ahora también en París van a estar prestando atención de cómo les va. ¿Cómo manejamos eso? Bien, bien, yo creo que lo estamos manejando de buena manera, porque creo que no estamos pensando en lo que pase ahí, sino que estamos más preocupados en el día a día, en, bueno, nosotros sabemos que para llegar allá tenemos que llegar de la mejor manera, y para eso hay que seguir entrenando, seguir yendo a jugar cada torneo como si fuera, nosotros hicimos como si fuera el último, así que no pensamos mucho, sabemos que están los Juegos y demás, pero le damos más importancia a lo que pase al día a día, como dijo Santi, por ahí nos ponen en un rol donde uno no se quiere meter, no lo quiere ni pensar, porque sabe que inconscientemente uno se relaja, o piensa muchas cosas, que por ahí se pone presión extra, así que por el momento no pensamos en los Juegos, sabemos que están, sabemos que si hacemos bien el camino que estamos haciendo vamos a llegar de la mejor manera, así que por el momento el objetivo es ese, tratar de llegar de la mejor manera, pero ir día a día, jugando cada torneo como si fuera el último. Bueno, vamos a romper un poquito el hilo porque estamos en verano, vamos a tratar de relajarnos un poco. Ustedes están juntos concentrando desde el 2 de diciembre, o el 2 de diciembre fue la primera etapa del Seven. Claro, fueron las primeras etapas. ¿Empezaron a concentrar qué día? Noviembre, ponele. Sí, y 2 de diciembre, sí, alrededor de fines de noviembre concentramos por ahí. Bueno, vamos a empezar con un pimponeo de quién pone la música, quién hace el mejor partido de truco dentro de este grupete que se armó de Puma Seven. El mejor DJ. Difícil, porque ahora cedimos la música y están los más chicos, están con la música. Uy, lo que debe sonar ahí, ¿no? Sí, pero voy a elegir a Lucho, Lucho González. ¿Y qué se escucha? Y Lucho te pone más, los chicos, la nueva camada, ahora están más con la electrónica, todo eso. Nosotros los más viejitos nos sigue gustando, viste, el reggaetón o la cumbia, entonces... Lucho varía, va variando un poco. Lucho te pone un gusto, gusto de cada uno. ¿Hay juegos electrónicos o cartas? ¿Qué es lo que más reina cuando viajan? No, cartas, muchas cartas. ¿Truco? ¿O hay alguna otra cosa que...? No, mucho truco, ahora se puso de moda el backgammon, pero solo para 3-4, por ahí, pero... Ah, ¿hay un centro jubilado? ¿Qué pasó? No, es raro. Tremendo. Lo peor es que son los más chicos. Claro, sí, nosotros seguimos bien el truco. ¿Mate o más café, té? No, ahí hay... Creo que gana el mate, pero sí, también hay mucho café, ahí... Esas dos son las más importantes. Y están todos fanáticos del café ahora. Claro. Pura cafetita. Tiene su cafetera, arrancando por el head coach, por Santi Gómez Cobra, es fanático del café y... Va, lo primero que mandan al grupo es, che, hay un café ahí, otro ahí, otro ahí, vayan y te estén. ¿El cuarto más ruidoso? Matías. No, 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 ya lo cedimos, ya lo cedimos. Hoy en día, moneta Isgro. El entrenador está de... Uy, esa carita de no me quemes que tiraste de eso. No, no, no. Es meme, es meme. En su momento, cuando éramos más chicos, Lucho y yo éramos los más así de... Teníamos el parlante claramente, entonces éramos de hacer bastante lío y demás. Pero hoy ya creo que la edad nos superó, así que cedimos eso a los más chicos. Y los más grandes, la habitación que podemos decir que es medio tranca, como que sabés que acá no va a pasar nada. Y la de Gastón Rebol. Ya. Acá en Rebol sabemos que ya... Pobre. Duerme temprano, se levanta primero, rutinita. No hay que molestarlo. Mucha videollamada con la hija, con todo, entonces sabés que no hay que molestar en ese cuarto. Nombraste a Higroia, moneta. Viste que se viralizó la corrida del otro día, fue una bestialidad. Son, de hecho, los únicos dos jugadores elegidos MVP del circuito de Seven, dos en los últimos tres años. ¿Qué es jugar al lado de ellos? Y si tenés un plus, saber que la velocidad de uno y la actitud del otro te complementan en algún momento del partido. Sí, sí, ya tenerlos dentro del equipo, que estén adentro o afuera de la cancha, sabés que tenés un plus. Bueno, la velocidad de Marcos creo que estás jugando con el ancho de espada y el ancho de basto en el truco. Así que creo que tener eso y sabés que entran y hacen diferencia, te dan un plus o de confianza o de seguridad. Que decís, bueno, entra Marcos, entra Rodri y ya sabemos que los rivales por lo menos ya saben que van a marcar diferente o van a tratar de marcarlos más y liberan de un lado. Entonces, es como que el rival va a tirar de la sábana y por un momento se corta, entonces ahí podemos marcar puntos. Pero bueno, tenerlos, la verdad que es un orgullo y jugar al lado de ellos también es divertido por cómo son más que nada. Personalmente son muy divertidos, entonces es lo más tener a estos dos chicos en el equipo. ¿Y cómo hacen para trasladar precisamente esa diversión de afuera de la cancha adentro, en el momento que tienen que jugar? No, tenemos nuestros momentos, sabemos cuándo es un poco más de tranquilidad o por ahí, por decir así, de joda. Y cuándo tenemos nuestras respiraciones, que bueno, hacemos nuestras respiraciones antes de entrenar, antes de un partido y ya está. Ya el día de partido ya sabemos que estamos mentalizados, pero más que nada en los entrenamientos, por ahí que venimos, gente ve video, que estamos escuchando música o haciendo jodas entre nosotros, pero sabemos que una vez que hacemos las respiraciones, ese muchacho arranca el entrenamiento y tenemos eso, creo que lo mejor que tenemos es eso, la facilidad de hacer el click, que nos costó mucho tiempo también, pero hacer el click de momento de entrenar, momento de concentrarnos y que salga lo mejor posible el entrenamiento, eso es lo mejor. Ellos dos manifestaron, digo por Moneta y por Isbro, que en algún momento pensaron en si volvemos al 15, si seguimos en el 7. ¿Cómo es esta ambivalencia para el jugador? ¿Si hay algún momento de la carrera o es ir viendo según Argentina y el momento de cada selección, si va para un lado o para el otro? Sí, a ver, es conjunto a los otros equipos y los otros headcows de los otros equipos de la UAR, ir viendo qué jugador puede llegar a tener esa posibilidad en el 15 y armar como un proyecto de jugador. Yo creo que Roderick fue al 15 y tuvo la oportunidad de ir al Mundial, creo que él tuvo la decisión ahora de hacer este proceso hasta los Juegos y yo creo que después de eso seguramente él tenga que tomar una decisión a ver si quiere seguir teniendo su chance en 15 y me parece que los demás chicos que están en la misma edad de esa de que pueden ir probar, deberían hablar y armar como ese proyecto de jugador, a ver para dónde pueden ir. Yo por lo menos ya estoy un poco más grande y por ahí sé un poco lo que ya mi proyecto ya lo tengo bastante más armado que ellos, pero sí, la idea es sentarse a hablar qué quiere el jugador, dónde se sienta cómodo, dónde la pasa bien, dónde puede mejorar y si se puede armar como un proyecto para donde cada uno quiera, viendo intereses. Sospecho, por nada que te corte, pero está muy peor a lo que decís, sospecho que es clave también esto que decís vos, vos que estés un poco más de experiencia, acompañarlo en el consejo y lo que hablabas de los cuerpos técnicos de todas las elecciones para el proyecto que se construye, digo, las voces de experiencia, lo cual me lleva a otra pregunta que es el ser olímpico, digo, ser medallista olímpico, ser olímpico en un deporte relativamente nuevo en la historia olímpica, que también se junta con el ser puma, viste, hay como una mística que... Sí, hay como algo ahí nuevo que se está como, va, ya desde Río que se viene armando esto de... Bueno, de que el Seven empezó a tener muchos objetivos y muchas competencias que la verdad que son lindas y son objetivos a nivel individual que a uno le gustaría, ¿no? Jugar unos Juegos Olímpicos, jugar un Mundial, jugar un Panamericano, nada, son cosas que por ahí te atraen un poco a quedarte y sobre todo, nada, el grupo ahora, el grupo que armamos, la verdad que es muy lindo como estamos disfrutando y eso por ahí sí lleva a tomarte decisiones de quedarte y seguir disfrutando con este equipo, pero bueno, sí, yo creo que son cosas que se tienen que hablar, sobre todo empezando por los entrenadores, qué quieren de cada jugador y después hablar realmente con el jugador a ver qué quiere él, para dónde quiere ir, qué objetivo tienen en su carrera, son muchas cosas que... Bueno, nada, para mí lo principal es hablarlo y planificarlo. En este sentido de la mística, del grupo, de todo lo que hay atrás de la cultura del rugby en general, hubo dos situaciones que vivieron cada uno estando lesionados, que nos gustaría que nos la cuenten, ¿no? Una en la que el plantel decidió pagarte el pasaje para que vos puedas formar parte de la delegación y estar en esa serie en Toulouse, donde Argentina consiguió la clasificación, y también cuando tú te, te dijo, no, vos sos el capitán y tenés que levantar la copa. Sí, la verdad que creo que... Ya se miran cómplices, es tremendo como la capitanía... La conexión que hay entre ambos. Sí, creo que, bueno, eso habla mucho de cómo es el equipo, creo que nunca va, por lo menos yo desde que estoy nunca viví algo así de que me pasó de lesionarme y no ir a una gira y demás, y bueno, de que los chicos me hayan, chicos y el staff me hayan hecho ese regalo, de vivir la clasificación ahí y ver, tener la suerte de que jueguen las dos finales, ser campeones. La verdad que fue algo muy lindo, no me lo esperaba para nada, si bien estaba pensando en ir, no ir, a ver cómo hacer para ir, nada, fue un regalo hermoso, la verdad que me dejó sin palabras en su momento, que me hicieron llorar y todo, que creo que no soy alguien de llorar mucho. Y nada, creo que eso habla un poco de lo que decía Santi, de cómo es el equipo, de todo lo que hace y que, como nosotros decimos, es una familia y, bueno, que todos los familiares estén juntos es lo más lindo que haya, así que nada, creo que eso, lo mejor que tiene este equipo es eso, que no lo tenemos que dejar pasar nunca. La última de mi parte, ya con esto cerramos. Santi tiene que contestar su parte. No, también es un poco eso, cómo vivimos el día a día, cómo vivimos el rugby, cómo vivimos el grupo este, cómo, nada, sentimos las cosas buenas y las cosas no tan buenas como las lesiones de los integrantes del grupo, la verdad que las vivimos como propias. Entonces, nada, es un poco eso, tratar de siempre estar pensando en el otro, en la cancha siempre decimos de hacer nuestro rol o nuestra función bien para facilitarle el rol al otro. Si yo hago mis cosas bien y me preparo bien y hago todo bien, seguramente estoy ayudando a mi compañero. Así que nada, es un poco eso y bueno, con estos gestos de tute dándome la copa después de volver de mi lesión y todo eso, es algo que demuestra un poco eso que venimos trabajando ya hace mucho y es de lo más lindo y para mí lo que más vamos a recordar de todo esto, ¿no? La última parte ya los despedimos, pero me interesa muchísimo porque hablábamos del crecimiento del Rugby 15, el fenómeno que están protagonizando ustedes en los Pumas 7. Yo veo el Top 14, veo las ligas de afuera y digo, che, el Rugby argentino está como para explotar. ¿Cuánto le falta al Rugby de su parte como para abrirse? ¿Y qué creen que necesita acá en Argentina como para, digo, las definiciones del torneo de la urba, estadio lleno? Digo, hay algo que se está generando. ¿Qué es lo que falta para dar ese salto? Uy, es difícil ya. Fácil la última pregunta, ¿no? No, no, es difícil. Yo creo que, a ver, con la salida del Super Rugby ya hace un par de años me parece que fuimos unos escalones para atrás. Ahora se está diciendo que va a volver y ahí me parece que se va a dar un... se va a volver por ahí a lo que había sido antes, ¿no? De poder tener un equipo, una franquicia dentro del mejor rugby del mundo. Me parece que eso te va a hacer prepararte no solo rugbystica y físicamente, sino como estructura a nivel unión. Me parece que se le va a dar mucha importancia y podremos por ahí dar ese paso después en el seleccionado. Pero después me parece que el rugby se vive de una manera genial acá en Argentina. Me parece que los clubes no son profesionales, pero entrenan como profesionales, entrenan hasta más que nosotros a veces. Jugadores que trabajan durante el día y juegan en su club y dejan todo por su club. Y creo que, nada, eso es muy lindo y me parece que es algo que no tendríamos que perder para, bueno, para seguir mejorando y que después eso se influya en los seleccionados. Gracias, Santi, gracias, Tute, por haber venido acá a Deporte B Central. Al noticiero del canal Público de Deportes es un placer contar con ustedes. Muchas gracias a ustedes por esta invitación.